News Geek Dentro de todas las opciones que hay de entretenimiento en internet, nuestro subeditor Wilson Vega no se podía quedar sin las ganas de recomendarnos a nosotros en Tecnósfera el videojuego Black para móviles, el cual tiene una estética impresionante. Menos Angry Bird y más Picasso. En estos elogiosos términos han descrito los especialistas a Black, un juego para tabletas y celulares que se sale de lo común, pero no por lo complicado, sino todo lo contrario. Esto es Black. No se deje engañar por su interfaz de puntos de colores neutros, se trata de un juego que logra ser entretenido, emocionante y hasta adictivo, a pesar de su tono minimalista. La premisa es sencilla, trazar con el dedo un patrón que se repite n veces y tratar de que toque todos los puntos de color, pero eludiendo los negros. Si usted traza la línea rápido, se mueve rápido, si la traza despacio, se mueve despacio. Suena fácil, ¿verdad? Bueno, no lo es. El juego va ganando en exigencia y cada uno de sus niveles es una prueba más demandante que la anterior. A los puntos estáticos se suman pronto los giratorios, que a su vez disparan puntos blancos. Es mucho más que solo dibujar rayitas en la pantalla. Black opera bajo la premisa de los mejores juegos. Fácil de jugar, difícil de dominar. La verdadera belleza del asunto está en que no hay puertas secretas o combinaciones maestras. No hay una jugada que resuelva cada situación, sino que usted puede hallar una entre muchas. El juego se ha ganado toda clase de premios, desde Mejor Juego Móvil en Connect Europe hasta el Premio de Excelencia e Innovación en los International Mobile Gaming Awards. A comienzos de junio, Apple les dio el prestigioso Apple Design Award. La firma productora ha dicho que trabaja en una actualización con más niveles para Black. Actualmente son 60. Pero ha declarado que, aunque su exitosa creación haya sido descargada ya más de 100 mil veces, no planea lanzar nunca un Black 2. El éxito de Black está demostrado no solo en el hecho de que volvió celebridades a sus creadores, un par de hermanos que comparten la pasión por el diseño, sino en que haya sido objeto de una vergonzosa copia titulada Clone Black, algo así como Black Clonado. La app, que se vende por $2.99 en la App Store de Apple, está disponible desde la semana pasada para Android en la tienda Google Play. La app, que se vende por $2.99 en la tienda Google Play.